Seguimos en su casa para toda esta linda gente ¡Qué rico! ¡Eso! Mueve de casita, vamos, vamos, y con las caderas Los flechones, todo, todo Y seguimos sin palabras ¡Aguan, bella! ¡Qué rico! Por fin yo tengo un frío para mis mails Tu sueño para mis peños, contigo me doy ¡Sí! ¡Rivo! ¡Oye! Con tus caricias soy bien dichosa Y voy cantando mis alegrías Por fin yo tengo un frío para mis mails Tu sueño para mis peños, contigo me doy Para toda la gente de rico Perú La gente de Colombia, Ecuador, Bolivia Estados Unidos, Europa, Argentina, Argentina ¡Vamos, vamos, y en Canadá! ¡Eso! ¡Vale! ¡Cintura, cintura! ¡Sí! Por fin yo tengo un frío para mis mails Tu sueño para mis peños, contigo me doy ¡Sí! 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 Con tus caricias soy bien dichosa Y voy cantando mis alegrías Por fin yo tengo un frío para mis mails Con suelo para mi espejo, contigo negro Un viejo caballón Mi viejo, mi vecina, me robaba el corazón Yo solo me quiero a ti Mejoro bajar un hogar, olvidar de su ganar Yo solo a mí Hay que pensar A llorar en mi sepulcro, llorar en mi sepulcro Cuando ya no existen yo ¿Para qué lo sé llorar? ¿Para qué lo sé llorar? ¡No soy yo! Qué linda, bella y dulce Es la vida del que amas Qué linda, bella y dulce, es Navidad el que amas Por eso te quiero zamba, y brata negra de mi alma Por eso te quiero zamba, y brata negra de mi alma Cuando tú vuelvas, ya no me encontrarás A la sangre, mi dolor, a la tuve seguiré Maldiciendo al cruel destino, maldiciendo al cruel destino Qué linda, bella y dulce, es Navidad el que amas Qué linda, bella y dulce, es Navidad el que amas Por eso te quiero zamba, y brata negra de mi alma Por eso te quiero zamba, y brata negra de mi alma Con el club de paz, de agua, de agua Solo ayuda, en nuestra carácter de conas Muchas gracias por el señor José Nascida, la señora Yulana Macifuay La mamita Pérez, la mamita Ronaldo Y a toda la familia, a Macifuay ¿Cómo la goza? Así Y claro